También yo tuve lo mío y quiero brindar un tío Y vemos que al fin y al cabo, a esto somos familia Las mujeres malas son como una lana Las insultas ojo, las tributas ojo y las piernas mañana Pero no perdemos, seguimos perdiendo Aunque el poco rato nos deje llorando, nos deje sufriendo Las mujeres malas son como una lana Nos consiguen solas las tributas ojo y las piernas mañana Pero no perdemos, seguimos perdiendo Aunque el poco rato nos deje llorando, nos deje sufriendo